Hola, muy buenas tardes a todos los que os estáis conectando a otra tarde de Resis Cirugía. Os doy la bienvenida y os agradezco que dispongáis parte de vuestro tiempo para compartir una tarde con nosotros y hablar de lo que nos gusta a los Resis de cirugía. Hoy sobre un tema más específico que es la cirugía bariátrica. Como siempre os doy la bienvenida en nombre de Altaya, de Resis Cirugía y de la Asociación Española de Cirujanos que nos apoya con el tema organizativo de la difusión y la plataforma de Zoom. No os olvidéis que en los botones abajo está el botón del chat a través del cual nos podéis contar quiénes sois, desde dónde estáis conectados, ¿vale? Y en el de preguntas y respuestas, si nos podéis hacer llegar vuestras dudas, comentarios para hacer llegar a los panelistas y así tenerlo mejor controlado. Yo creo que sin más, le doy la palabra al doctor Manuel Díaz del Gobo, un amigo y compañero de trabajo. Él se dedica a la cirugía bariátrica y cirugía de la pared abdominal en la Fundación Altaya de Manresa y es el moderador de la sesión de hoy. Gracias a todos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por la presentación. Y nada, queremos dar la bienvenida a todos por estar con nosotros esta tarde. Hemos preparado una sesión que nos parece muy interesante de la mano de la coordinación de la doctora Momilla Longa, que, bueno, lo conocemos que es del trabajo en la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Vallebrón y contamos para esta sesión también con nosotros, con la doctora María Los Ángeles Mayo Ostorio, que es responsable de la unidad de cirugía bariátrica y también profesora asociada a la Facultad de Medicina de Cádiz y vocal de la sección de la cirugía bariátrica y metabólica de la AES. Contamos para esta sesión con dos grandes que nos han preparado una tarde muy interesante de los casos más típicos, lo que pensamos de que tenemos que representar de lo que son las urgencias y casos de complicaciones de cirugía bariátrica. Ellos son Julia Revuelta Ramírez, que es R4 del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid, con Julián García Orozco, residente del Complejo Universitario de La Coruña. Contamos con nosotros, con el doctor Villalonga, que le paso la palabra también ahora para que nos hable un poco de estar trabajando, como lo han visto. Bueno, gracias Rafa por la amable invitación y a Carlos por tener en cuenta este tipo de actividades para los residentes. Para mí es un placer todo el trabajo que has venido haciendo con la doctora, tú mismo, pero también con la doctora Mayo y los residentes, Julián y Julia, y creo que estará muy bien. Hemos planteado dos bloques de cirugía de sleeve y cirugía bypass. Creo que estará muy bien y espero que el chat funcione muy bien para las preguntas y los comentarios que podamos hacer. Yo me disculpo esta situación. Hoy se inaugura la Sociedad Catalana de Tiroides y he tenido que cubrir la tarde a un compañero que está muy enfocado al tiroides y me hace mucha ilusión estar aquí con ustedes y seguro que aprenderemos todos. Muchas gracias por la amable invitación, Rafael. Muchas gracias, Ramón. Queremos, pues bueno, vamos a, empezamos el bloque, lo hemos dividido en primero hablar sobre las complicaciones en el sleeve gástrico y luego en el bypass. Entonces, también, bueno, tenemos a la doctora María de los Ángeles Mayo también, que si quisiera, bueno, saludarnos a todos antes de comenzar y que empecemos con Julia. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Carlos y a Rafael y a Ramón por contar con la sección de cirugía bariátrica para este webinar. Y bueno, yo creo que los casos son muy interesantes y son casos de los que los residentes y los adjuntos van a aprender mucho. Empezamos, como ha dicho Ramón, con la doctora Julia, que nos va a abrir la parte de la estrectomía vertical con la primera presentación que cuando quieras, Julia, la puedes empezar a exponer. Buenas tardes a todos. Como ya me han presentado, yo soy Julia, reside cirugía del Hospital La Princesa y voy a empezar el webinar con el primer caso clínico. Se trata de un varón de 34 años con antecedentes de diabetes, enfermedad renal crónica, síndrome de apnea hipopnea obstructiva del sueño y un antecedente de una insuficiencia cardíaca derecha que requirió ingreso en el pasado. Acude a consulta de bariátrica con un IMC de 77 en el que se le hace una valoración preoperatoria que no contraindica la cirugía. Es valorado por anestesia, tampoco contraindica la cirugía y se propone para realizar una gastrectomía tubular. El primer día posoperatorio el paciente persiste en reanimación y presenta un episodio de hipotensión franca que no responde a resucitación con volumen. Además, solicita una analítica urgente en la que únicamente destaca un aumento de láctico que sube hasta 6 sin apreciarse anemización, manteniendo una hemoglobina estable de en torno a 11-12. Se solicitan enzimas cardíacas en la analítica dado el antecedente de la insuficiencia cardíaca del paciente siendo estas normales y se solicita un dedímero que también es normal para descartar el TEP. En cuanto a la exploración física, no muestra hallazgos relevantes y se solicita un electrocardiograma que también es normal. Tras pasar en torno a 2 litros de coloides y 1.000 de cristaloides con una perfusión de noradrenalina a 20.000 litros hora, el paciente persiste estando hipotenso, asociando además dos vómitos. Se decide la realización de un tag de abdomen urgente. El problema que nos avisa rayos porque no se puede realizar el escáner dado el peso del paciente y el tamaño que no cabría en la máquina del escáner. En el transcurso que va desde el que el paciente baja rayos a realizar el escáner y sube nuevamente a la reanimación, persiste hipotenso pese a la reposición con bolemia y dosis crecientes de noradrenalina que llega a estar en torno a 60 mililitros hora. Además, se realiza un nuevo control analítico en el que se observa ya una anemización que requiere transfusión. Teniendo unas hemoglobinas de en torno a 8 tras pasarle dos concentrados de matíes. Además, empieza con oliguria y persiste la elevación del áctico. Por todo esto, se decide una reintervención. Se inicia la cirugía con un abordaje laparoscópico, pero se ve un abundante hemoperitoneo que no consiguen controlar y se decide convertir la cirugía en cirugía abierta. Se realiza una revisión sistemática de todos los posibles puntos de sangrado sin encontrar un punto claro. En el que se cierra el paciente y la evolución posterior es buena. El paciente mejora clínica y analíticamente. Se consiguen descender las aminas y tienen una buena evolución posterior. En cuanto a unas pinceladas de sangrado posoperatorio, se estima que la incidencia está entre un 0,6 y un 4% y la mortalidad ronda el 1%. En cuanto a la clínica, depende si el sangrado es intraluminal o es intradominal. En cuanto al sangrado intraluminal, puede esterilizar el paciente mediante matemesis o melenas. Y si el sangrado es intradominal, si hemos dejado drenajes, podremos ver los drenajes para ver si tiene signos de sangrado. Pero un dato que nos tiene que alarmar a todos es la taquicardia, que suele ser el primer signo de alarma. Además, el paciente puede presentar hipotensión o liguria. Debemos realizar una monitorización correcta del paciente, una analítica urgente con una gasometría y un electrocardiograma. Hay que descartar siempre el tromboembolismo pulmonar y el infarto agudo de miocardio, que a veces pueden confundirnos. En cuanto al manejo, hay que iniciar una resucitación con volumen y valorar la transfusión, siempre que el paciente tenga una hemoglobina de en torno a 9. Se suspende la anticoagulación, como en cualquier paciente con sangrado, y hay que suspender cualquier antiinflamatorio no esteroideo. Si tiene drenajes, lo que he comentado, observar el débito por los mismos. Y si el paciente está estable y persiste con animización, valorar realizar un angiotac para localizar el punto de sangrado. Si el paciente está inestable modinámicamente, hay que valorar la realización de una cirugía urgente exploradora para encontrar el punto de sangrado, realizando una revisión sistemática de las líneas de grapas, de los vasos ligados y seccionados en la cirugía inicial, de las líneas de sección de los mesos, el bazo y la zona del separador hepático. Si el paciente presenta mucha comorbilidad, un riesgo en este psicoalto, se puede valorar la realización de un angiotac. Y en caso de sangrados refractarios, se puede valorar la embolización transarterial por los compañeros radiologos intervencionistas. Como mensajes para llevarnos a casa, tener en cuenta que el sangrado posoperatorio es poco frecuente, pero siempre tenemos que sospecharlo. La taquicardia suele ser el primer signo de alarma y hay que realizar una correcta monitorización y resucitación y valorar la necesidad de cirugía. Muchas gracias, Julio. La verdad que ha sido una presentación muy interesante, un caso tipico de sangrado en la gastrointomía vertical. Yo lo único que podría hacer es una pregunta. ¿Julia? ¿Perdón? Una pregunta solamente. Cuando has hablado de la gastrointomía vertical, nos has explicado si se le hizo algún refuerzo a la línea de grapado, ¿no? Sí, estuve revisando el protocolo quirúrgico y debe haber habido un problema informático porque cambiamos de programa en el hospital y no he conseguido acceder al mismo. Entonces, no puedo responderte. Bueno, pues... ¿Alguna pregunta de la audiencia? Es que no he estado mirando yo. O alguien, si hay alguna pregunta de la audiencia. Ahora, igualmente, mira, rápido. Ellas preguntan, dicen que ¿cuándo consideras necesaria la sutura en la línea de grapado en una manga gástrica, en un sleeve? Bueno, esta pregunta tiene relación más o menos con lo que yo le he comentado a Juliano. En principio, según la literatura, evidentemente, para evitar el sangrado fundamentalmente, además de la fístula, pues se aconseja reforzar la línea de grapado. Yo, en mi experiencia personal, utilizamos refuerzo con Singuar, pero bueno, hay grupos que utilizan sutura continua, sutura puntos sueltos, y hay algunos que también utilizan algún tipo de pegamento, ¿vale? Lo que sí es verdad que en el último consenso de la IFSO, pues se aconsejaba realizar un refuerzo de esa línea de grapas con el fin de minimizar el sangrado. No sé qué experiencia tenéis los demás, pero vamos, en principio, se suele utilizar. La mayoría de los que realizan cirugía bariática utilizan refuerzo, por lo menos en la pública. Yo creo que lo que comentas, la carga reforzada ha sido un avance también de cara a la cirugía, ¿no? Que te ahorra el tiempo de realizar algún tipo de sutura y estás como que en ese cara a la hemostase y el refuerzo quedan, la seguridad te queda mucho mejor en la de grapas en la manga gástrica. Julia, desde el aplicante te preguntan si el paciente llevaba heparina profiláctica de vaso peso molecular en el preoperatorio. Sí. Sí, no sé si me oye. Sí, sí, perfecto. Sí, sí, perfectamente. Yo creo que no hay que tener miedo en el sangrado para hacer la profilaxis porque estás tratando cosas diferentes. Es decir, la profilaxis se hace para evitar precisamente la embolia pulmonar, que puede ser igual o más grave que un sangrado. Nosotros el refuerzo lo hacemos siempre sistemáticamente, al menos en el tercio superior. Y el año pasado publicamos un prospectivo no randomizado de tres grupos de 100 pacientes en refuerzo de toda la línea de grapas, sin guar o solo la zona pical. Y lo que vimos en el SLEEP, que es muy curioso, es que los enfermos a los que le reforzamos toda la línea de grapas, además veíamos que hacían más kinking y más estenosis a largo plazo. De manera que cuando ahora hemos publicado el SLEEP a bypass, la mayoría venían de un refuerzo completo de la línea de grapas. Pero sin lugar a dudas, los mensajes importantes es la taquicardia, postoperatoria inmediata, sospechar claramente un sangrado. Y bueno, luego comentar la posibilidad de hacer un TAC o no en un paciente súper, súper obeso en un hospital, pues esto hay que tenerlo en cuenta ahora con los centros de acreditación para hacer igual la obesidad más compleja. IMC es mucho más altos, aspectos de estos, o la dificultad técnica que puede haber transcurrido en el momento de hacer esta cirugía. Vale, para continuar. Por eso poníamos esta presentación. Pero muy bien. Y ahora... Sobre esta lámina, Julia. Sobre la que tienes aquí. Seguimos adelante, ¿no, Rafa? ¿Te parece? Sí. Seguimos con lo siguiente. Quiero comentar un poco lo que había comentado, Julia, de que este caso daba pie a hablar sobre las unidades de los hospitales que estuvieran preparados cuando hay este tipo de cirugía metabólica. Todo el equipo, cirugía, anestesia, radiología, los dispositivos para poder realizar las pruebas y en caso de súper obesidad. Todo eso era importante, que no es solamente estar preparado para la cirugía y cuando hay complicaciones hay que estar pendiente de esto. Como tenemos muchos casos y habíamos preparado una charla muy dinámica, vamos a seguir con el siguiente y cualquier pregunta que quede colgada las vamos a mencionar al final. Seguimos ahora con el siguiente. El siguiente caso lo presenta Julián García Orozco, que es residente de quinto año del Hospital de la Columna y también versa sobre una de las complicaciones de cirugía bariátrica en la gastroentería vertical. Cuando quieras, Julián. Gracias, Marían. Encantado de estar aquí. Yo os voy a hablar, bueno, un caso clínico que se ha dado en nuestro centro. Se trata de una mujer de 35 años con esos antecedentes que podéis observar en pantalla. Es diabética, nulípara y ha sido intervinida de adenoides. En el momento de iniciar el protocolo presenta un peso de 200 kilos y mide un metro sesenta y cuatro, que equivale a un IMC de 74. Como datos de interés, también presenta el ECOBATER PILORI, que hemos realizado previamente y le realizamos una ecografía como estudio preoperatorio en el que se ve un hígado graso sin lesiones focales. Se realiza una terapia a puente con batidos y conseguimos un peso total de 190 kilos en el momento de la intervención, con una pérdida de 10 kilos en este intervalo. Con todos estos datos, la cirugía que planteamos es una gastrointomía vertical aparoscópica y en el quirófano observamos una gran empatomegalia y una hernia umbilical que contiene piplon y colon transverso que nos dificulta, condiciona ciertas dificultades técnicas en la cirugía, pero aún así se completa la intervención sin incidencias, se libera la curvadura mayor gástrica desde 4 centímetros del ángulo de HIT para confeccionar un tubo gástrico, un tubo gástrico calibrado con una sonda de Fucher de 32 French que realizamos utilizando una endograpadora, una H en un 60 y en total utilizamos 5 cargas, 2 verdes y 3 doradas. En esta cirugía se sobresutura la línea de grapado mecánico con un Google-Ock con una sutura continua barbada y se testa la sutura con azul de metileno y para finalizar dejamos un drenaje en la zona. El primer día postoperatorio transcurre sin mayores incidencias, la paciente se mantiene normal tensa, está febril, la exploración abdominal presenta molestias que relacionamos con la normalidad del dolor incisional del postoperatorio inmediato. El drenaje es claro y decidimos reiniciar la tolerancia oral. Pero el segundo día ya empiezan los problemas. A las 48 horas comienza con dolor abdominal, más acusado en el pegastrio y tendencia a hipertensión y está taquicárdica. Presenta 117 latidos por minuto. El drenaje es seromático, presenta 11.000 leucocitos y la PCR es de 22. Para descartar fugas u otros problemas solicitamos un tránsito gastrointestinal que evidencia una fuga de contraste a nivel proximal del tubo gástrico y decidimos completar los estudios con una endoscopia digestiva alta. En esta endoscopia se visualiza el orificio fistuloso a nivel proximal, este que veis en la imagen y se decide colocar una endoprótesis secubierta, una endoprótesis metálica. Por supuesto, además de todas estas medidas, también es necesario instaurar tratamiento médico. Iniciamos antioterapia en pre-espetro, se mantiene la paciente en dieta absoluta y se instaura una vía para nutrición por vía parenteral. Entonces, pasadas las 72 horas al tercer día de la cirugía, la paciente está con menos dolor pero sigue un poquito hipertensa y presenta febrícula de 37,5. 12.000 leucocitos en la analítica de control y una PCR de 21, similar a la previa que si os acordáis era de 22. Ante la evolución tórpida se decide completar el estudio con un tag abdominal para comprobar el estado de nuestra fístula y los resultados son los que veis en las imágenes. Vemos, una colección hidroaérea subfrénica izquierda de 4 centímetros que si os fijáis no alcanza el drenaje colocado previamente en la cirugía y a priori la prótesis estaría bien colocada. En estos casos, en este caso en concreto tenemos varias alternativas y quizás mantener una actitud expectante porque tenemos una colección ahí de 4 centímetros pero una prótesis que a priori nos recubre el defecto o quizás también se podría contratar con radiología intervencionista para decidir recolocar un poquito ese drenaje o colocar uno nuevo por vía radiológica y drenar completamente esa colección. Sea como sea, en nuestro caso lo que decidimos es tratarla de forma un poquito más agresiva y reintervenir de urgencia ese mismo día para ver el estado de esta fístula sobre todo por el tema del aire ectópico que parece un pelín alarmante. Entonces, por vía laparoscópica entramos en el acceso, lavamos la cavidad abundantemente y recolocamos un par de drenajes en la zona. Posteriormente, la evolución es buena. Realizamos un tránsito gastrointestinal pasado el mes y vemos lo que se observa en la imagen una pequeña loculación de contraste que podría corresponder a una microfuga. No queda muy claro. Pasado ese mes que sería cuando tengo que retirar la prótesis al observar esta pequeña loculación que no nos deja tranquilos lo que se decide es traccionar de la prótesis proximalmente unos centímetros y anclarla ahí con unos clips que veis en la imagen. Aparte de eso, se observa un pelín de esofagitis erosiva. Cuando pasa en cinco semanas, una semana más por precaución se mantiene la prótesis luego se retira sin incidencias. Entonces, un resumen de la actitud que hemos tomado con esta paciente. En primer lugar se detecta la fuga pasadas las 48 horas si se coloca la endoprótesis además del tratamiento médico que hemos instaurado con la nutrición parenteral, dieta absoluta y antivioterapia de amplio espectro. Posteriormente, como la evolución es subóptima, realizamos el TAC que evidencia la colección de hidroaéreos y se decide revisar quirúrgicamente. Al mes, después de una buena evolución, la paciente se mantiene asintomática pero por la duda radiológica se decide recolocar la prótesis y esperar una semana más hasta que al final retiramos la prótesis y la paciente está de alta de forma satisfactoria. Entonces, ¿qué conclusiones tenemos que sacar de este tema con respecto a la fuga precoz en concreto en el sleeve gástrico? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque el primer dato de sospecha muchas veces pueden ser signos y síntomas extraabdominales como taquicardia muy frecuentemente y aparece en todas las guías la oliguria o la taquipnea y muchas veces la sintomatología abdominal aparece únicamente cuando llegamos tarde y el caso está muy evolucionado porque tenemos que tener en cuenta que se trata de obesos con una reserva funcional baja y un estado inflamatorio crónico que pueden desarrollar una sepsis en pocas horas. En la técnica quirúrgica también deciros que en la gastrotomía vertical la zona más frecuente de fístula es la zona más próxima a la unión esofagogástrica o el ángulo de Gis por la desvascularización secundaria o la disección quirúrgica que queda en la zona desvascularizada y además el tubo gástrico como se estrecha distalmente ejerce una presión retrobrada que es más intensa sobre esa zona y bueno el tubo de alta presión drenaría todo el contenido de una cavidad con hiperpresión hacia el peritoneo que es una cavidad de más baja presión por eso en caso de escoger un cierre primario de estas fístulas hay que tener cuidado y tener y tener esto tener esto en cuenta y también así como añadido que no nos debemos confiar porque por ejemplo en nuestro caso a pesar de testar la sutura con un azul de metileno y a pesar de colocar un drenaje hemos tenido un acceso que no ha recogido el drenaje y hemos tenido una fuga que bueno que el test de azul de metileno no evidencia aun tomando estas precauciones pueden pasar estas cosas entonces bueno para que tengamos un poquito de cuidado entonces si tenéis alguna pregunta del chat o algo que comentar algo Mariana de la fístula precoz tienes el micro silenciado en primer lugar felicitar a Julián por la presentación que bueno el caso es un caso interesante es frecuente vamos la fuga bueno tú ya has dicho que en principio se sitúa entre 0,2 y el 5% o 2% de los casos de gastroentería artical y bueno es un caso típico de una fuga precoz que como has dicho muy bien se puede producir en las primeras 72 horas en cuanto al manejo bueno evidentemente el signo cardinal como bien has dicho es la taquicardia la verdad es que la taquicardia nos debe de poner alerta en cualquier complicación en un paciente con obesidad porque también es el primer síntoma que aparece en la hemorragia y el manejo pues en principio en los pacientes estables pues tiene que ser el que se ha hecho en principio drenar la colección y colocar un stem evidentemente he visto una pregunta en el chat de que hablan de diferentes técnicas como hacer una sutura endoscópica yo la verdad que una sutura aunque todo cirujano cuando tiene una fuga lo que le nace es meter al paciente en el quirófano y darle unos puntos que luego se ha demostrado que no sirven para nada porque la fuga persiste entonces ya con la experiencia pues lo que hace uno es decir bueno se aguanta el tema de la sutura bueno pues yo pienso que igual que cuando uno lo hace por cirugía en endoscopia puede pasar exactamente lo mismo para mí principalmente el manejo endoscópico perdón el manejo de una fuga precoz es el que se ha hecho lo que sí evidentemente hay que drenar en el caso de que el paciente pues se inestabilice o esté séptico lo primero que hay que hacer es drenar la colección ¿no? y posteriormente pues tratar lo que es la fuga con un estén o incluso con una sonda de la soguina y esperar que el paciente pues salga de ese estado de sepsis ¿vale? y en principio solo comentar en este caso que bueno que el paciente la verdad es que perdió poco peso antes de operarse lo deseable hubiera sido que hubiera perdido más pero bueno que es una presentación típica de la fuga que existen otras terapias para el manejo de la fuga pero sobre todo en los casos de la fuga precoz lo que hay que hacer es drenar al paciente y en un segundo tiempo pues hacer una endoscopia y colocar al paciente un estén ¿vale? yo creo que el manejo ha sido correcto por mi parte es el caso típico y un poco siguiendo la línea de la fístula queríamos un poco mencionar también lo de la fístula crónica ¿no? un caso también para cerrar este tema bueno en principio la fístula crónica pues ya la cosa perdón que viene ahora a presentarnos que la van a presentar ahora ¿no? vale yo del previo sí Rafa si yo solo comentar del previo la posibilidad de hacer el drenaje percutáneo yo creo que esto los bariatras tenemos que tener el apoyo también de los radiólogos que es muy importante por lo demás yo creo que el punto solo tiene una indicación folclórica hay que ir al estén y es un reto pues poder tratar estos enfermos en cuanto a las complicaciones de la fístula aguda del sleeve por el mecanismo fisiopatológico por el que se produce y la hiperpresión que mantiene en la cavidad gástrica y genera esta perpetua fístula que puede acabar con grandes complicaciones bueno pues para terminar con el bloque de la gastrectomía vertical pues le pasamos la palabra a Julia revuelta que nos va a hablar ahora de la fístula crónica ¿vale? Julia cuando tú quieras gracias bueno este es el caso de un varón de 48 años con antecedentes relevantes diabético hipertenso y dislipémico que en el 2013 se le realizó una gastrectomía vertical en otro centro en mayo del 2018 6 años más tarde aparece en otro centro en otro centro donde se acaba diagnosticando una fístula tardía se maneja de forma conservadora colocando una endoprótesis que tiene que retirarse por migración de la misma se propone entonces realizar un tratamiento endoscópico nuevamente con fulguración del trayecto fistuloso pero en junio del 2018 persiste la fístula y se intenta manejar con una septotomía endoscópica y dilatación que también es fallida por un sangrado de la unión esofago-gástrica 6 años tras la gastrectomía tubular en julio del 2019 aparecen consultas de nuestro centro refiriendo un cuadro de 3 semanas de devolución de malestar general asociando astenia escalofríos y febrícula diaria que alcanza hasta 38 grados y medio en alguna ocasión sin referir pérdida de peso en este tiempo se empieza a realizar un estudio complementario en el que la analítica no muestra ningún hallazgo relevante y se solicita un escáner abdominal en el que se informa de múltiples lesiones hepáticas que los radiólogos informan como posibles abscesos hepáticos y pequeñas burbujas de aire extraluminal adyacentes a la sutura gástrica dando un diagnóstico sospechoso de trayecto fistuloso persistente se inicia un manejo con antibioterapia de amplio espectro y de renaje percutáneo de los abscesos hepáticos además para confirmar ese posible trayecto fistuloso se realiza una gastroscopia ya una vez ingresado y nos comentan los endoscopistas que se ve en la parte más alta de la línea de sutura de la línea de grapas un orificio fistuloso se decide una colocación de una endoprótesis metálica parcialmente recubierta como se ve en las imágenes y el paciente evoluciona de forma favorable se produce el cierre de la fístula y retirada de la endoprótesis a las 5 semanas en agosto del 19 en un control en consulta de un tránsito en noviembre del 2019 se aprecia persistencia del trayecto fistuloso por este motivo se decide en enero del 2020 realizar una cirugía programada para el cierre de la fístula en quirófano lo que se ve es que es una cirugía bastante difícil por múltiples adherencias que tiene el paciente y que la fístula se encuentra en la parte en la parte más alta de la línea de grapas muy próximo al pilar izquierdo que hace la disección compleja además queda muy próximo al ángulo de gis dada la comorbilidad del paciente y la edad se decide refrescar los bordes de la fístula y realizar una sutura en dos planos y se realiza una doble comprobación de estanqueidad con aire y azul de metileno en el posoperatorio inmediato el cuarto día posoperatorio el paciente empieza con un cuadro de fiebre de hasta 39 grados malestar general y en la analítica se aprecia elevación de reactantes de fase aguda se decide realizar un tac abdominal urgente donde nos informan que el paciente tiene una colección de 6 centímetros retrográstrica con extravasación de contraste oral compatible con fuga a dicho nivel dada la estabilidad clínica del paciente se inicia un manejo conservador con antibioterapia de amplio espectro que más tarde ajustamos con los resultados de los cultivos drenaje de las colecciones de iniciar nutrición parenteral y dieta absoluta la evolución es buena con control de la infección y una disminución del débito por el drenaje en el escáner de control que se hace al mes posoperatorio en febrero del 2020 se aprecia persistencia de la fuga que además no está recogida por el drenaje que el paciente tiene y que por la localización no es susceptible de realizar un drenaje percutáneo por este motivo se decide colocación de nueva endoprótesis confirmando ausencia de fuga en un escáner de control posterior en marzo del 2020 se realiza gastroscopia para intentar retirar la endoprótesis pero tras numerosos intentos no se consigue su retirada y se decide intentar en quirófano se duerme al paciente y se intenta realizar nuevamente de forma endoscópica pero dado que no se puede realizar de esta forma se decide realizar finalmente una gastrotomía y retirada de la endoprótesis en ese momento en la cirugía no se objetiva fístula la evolución en los meses posteriores es buena el paciente logra una buena tolerancia oral y buena evolución clínica en un escáner de control que se hace en septiembre de este año 21 meses tras la cirugía el paciente no presenta signos de fístula por tanto unas breves pinceladas de la fístula tardía la incidencia en el slip es de en torno al 0,7% y en la mayor parte de los casos se realiza en el tercio proximal de la línea de grapas las causas suelen ser mecánicas o isquémicas y suele producirse como ha comentado Julián porque hay un aumento de la presión intraluminal que ejerce fuerza en las grapas y que acaba produciendo una desistencia a este nivel en cuanto a las medidas que se pueden llevar a cabo para intentar evitar la desistencia a este nivel no hay una evidencia clara de que ninguna de ellas pueda hacer que se evite si es verdad que los test intraoperatorios lo que nos permiten es diagnosticar la fuga en el momento de la cirugía pero no prevenir la fuga tardía en cuanto al manejo de estos pacientes si el paciente está estable comenzaremos con una dieta absoluta y nutrición enteral antibioterapia y drenaje percutáneo de las colecciones para control de la infección hay que descartar posibles zonas estenóticas para evitar que esa desistencia persista y en caso de encontrarla realizar una dilatación de las mismas y se pueden colocar estén endoluminales en caso de que la fístula se perpetúe tras varios intentos de manejo conservador hay que plantear una cirugía definitiva si bien es verdad que son cirugías laboriosas y muy complejas que bueno que no dejan de ser muy agresivas por tanto para llevarnos de mensajes a casa las fístulas en los pacientes a los que realizamos una slid suelen darse en el tercio proximal si el paciente está estable podemos plantear un manejo conservador y en caso de paciente inestable hay que valorar siempre la cirugía en casos de fístula crónica recidivadas el manejo es quirúrgico pero las cirugías son bastante complejas y yo una pregunta que hago al resto es ¿cuánto tiempo debemos seguir a estos pacientes? porque este paciente se opera en 2013 y empieza a presentar complicaciones en 2018 y ya bueno Julia por mi parte felicitarte por el caso la verdad es que sobre todo por el resultado porque la verdad que las fístulas crónicas son un problema importante gracias a Dios no son muy frecuentes de hecho este caso me ha recordado uno que hemos tenido nosotros recientemente en nuestra unidad una chica presentó un problema similar con una sepsis y presentaba lo es hepatoesplénicas estaba séptica y bueno en principio pues también tenía una fístula crónica que además no se había detectado durante nueve meses en el posoperatorio ¿vale? en cuanto ¿cuánto tiempo debemos seguir a los pacientes de cirugía bariátrica? bueno en principio yo voy a hablar de mi experiencia porque lógicamente como tú has dicho estas fístulas se pueden presentar años después ¿vale? como en este paciente nosotros por protocolo en nuestra unidad lo que es los cirujanos evidentemente los endocrinos que en su seguimiento habitualmente lo seguimos durante diez años el seguimiento anual durante diez años hasta ahora ¿vale? y de hecho bueno pues hemos detectado no esta complicación en este caso pero sí alguna otra ¿no? entonces mi opinión es que los pacientes bariátricos se deben de seguir durante mínimo cinco y máximo diez o toda la vida porque son pacientes que pueden presentar complicaciones en cuanto al caso clínico yo voy a formular una pregunta porque evidentemente la sutura de la fístula pues bueno como he dicho antes los cirujanos nos da mucha tranquilidad pero ¿no os planteáis en alguna ocasión convertir a estos pacientes a un bypass y quitarle esa presión que puede perpetuar esa fuga? porque yo pienso que en el caso de la fístula crónica a lo mejor lo más adecuado sería convertir a estos pacientes a un bypass gástrico por lo menos nosotros en nuestro servicio la fuga que hemos tenido pues la verdad es que la hemos manejado así y el resultado yo no sé qué opináis los demás Ramón y Rafael si yo si puedo opinar por suerte la fístula crónica de la eslip es poco frecuente pero es un reto técnico y de manejo yo creo que es muy importante tener el paciente muy bien renutrido antes de plantear cualquier tipo de cirugía y estudiarlo bien pueden acontecer en cualquier tiempo y punto del momento de postoperatorio es decir a los seis meses al año a los dos como el caso que han presentado con accesos hepáticos lo que justifica el seguimiento por parte de algún especialista del equipo multidisciplinar del paciente de por vida entonces el concepto de bajar la presión es súper acertado yo creo que es una cosa que se tienen que llevar a casa como idea hay otras fórmulas que es el patch de de intestinos sobre la fuga que es el ruling placement el posicionamiento de un asa encima de la de la fístula creando no necesariamente desmontando el slip pero sí creando un nuevo camino de baja presión para la salida de la fístula y se hace el patch encima de la de la fístula por lo demás es un reto yo creo que es lo que tú comentas son casos complejos muy complejos a veces son difíciles de diagnosticar porque en muchas ocasiones inicialmente a lo mejor en un EGD o incluso en una endoscopia porque el caso yo os estoy comentando le hicimos una endoscopia intraoperatoria que no identificaba el digestivo la fuga y hasta que no le pusimos agua y le dijimos echa aire no se vio o sea es un caso curioso que sería una fuga puntiforme son a veces difíciles de diagnosticar por eso yo pienso que bueno en principio el estén en principio a largo plazo yo la experiencia que puedo tener pues no es muy positiva ¿no? porque después de años el estén muchas veces a no ser que el endoscopista pues refresque los bordes del orificio fistuloso pues no tiene mucho éxito pero bueno que en principio es una opción pero yo veo que la reintervención quirúrgica en estos casos de fistula crónica hipertina es lo más apropiado aunque la verdad que el manejo porque la verdad que el resultado ha sido muy bueno Muy bien comentado Muy bien la discusión del caso y la presentación ha sido excelente como dicen lo importante es que nuestros pacientes a la final tengan la solución de su problema y que tengan la disponibilidad pues ¿no? del equipo como dicen son decisiones de cirugía endoscopia el equipo también de nutrición y lo importante es que decisiones consensuadas el trabajo multidisciplinar el resultado es este que el paciente se beneficie yo creo que antes de pasar al siguiente bloque que vamos para aprovechar el tiempo es el Carlos que podemos hacer las preguntas ahora a la audiencia un poco ahora que estamos todos conectados para saber un poco de dónde estamos y con quién estamos hablando queríamos hacerle estas preguntas ¿a qué colectivo pertenece? o sea ¿a dónde eres un residente un especialista un estudiante o otra persona quisiéramos que nos respondieran esto y luego desde dónde se están conectando desde España el resto de Europa Latinoamérica que esos son datos que nos ayudan también para saber a qué personas estamos llegando y pues también cómo podemos mejorar de cara al futuro las preguntas que queden colgadas del slip las vamos a comentar al final y ahora yo creo que podemos pasar para aprovechar de tener tiempo y luego ir discutiendo que la verdad aquí es donde también ganamos mucho aprendiendo de los expertos vamos a continuar con el bloque de las complicaciones en el bypass gástrico así es podéis seguir adelante yo dejaré la encuesta 30 segundos más y mientras tanto podemos continuar con la reunión bueno pues el siguiente caso creo que le corresponde a Julián ¿vale? Julián es sobre complicaciones en el bypass gástrico y va a empezar Julián ¿no? ¿empezaba Julián o Julia? perdón yo creo que empieza Julia que me he confundido llamamos casi igual que con Julián y con Julián nos permitirán que por favor nos enganza hemos cogido a dos pacientes que tienen prácticamente el mismo nombre pero bueno bueno pues Julia cuando tú quieras empiezas ¿vale? gracias pues nada para empezar el bloque del bypass traigo este caso clínico es un caso de un paciente varón de 54 años con antecedentes de SAOS diabetes hipertenso y dislipémico con un IMF que llega a consulta de bariátrica de 42 se realiza un estudio preparatorio en el que no hay nada que contraindique la cirugía y una valoración preanestésica que también es apto se decide realizar un bypass gástrico y el paciente el segundo día posoperatorio empieza con un cuadro de fiebre de 38 grados y medio disnea y taquipnea pero manteniendo buenas saturaciones y empieza con tos con espectoración verdosa se realiza una radiografía de toras urgente en la que se observa un derrame pleural izquierdo se solicita analítica urgente en la que no hay ningún hallazgo relevante y un sistemático de orina que también es normal dada la estabilidad clínica del paciente se decide iniciar la antibioterapia empírica y vigilancia estrecha al día siguiente el paciente vuelve a presentar un pico de 38 grados y ya empieza con dolor abdominal además tiene un episodio de saturación y en la analítica que se le hace se observa ya leucocitosis con aumento de reactantes de fase aguda ante la sospecha de complicación de la cirugía ya en forma de TEP o de complicación intraabdominal se decide realizar un angiotag que resulta ser negativo dado que es el tercer día postoperatorio y el paciente empieza a evolucionar mal clínicamente y con sospecha de que pueda tratarse de una deicencia de anastomosis se decide realizar una intervención urgente se realiza una laparoscopia exploradora en la que se testan las anastomosis con azul de metileno y no se observa fuga del contraste además no se observan colecciones en el lecho quirúrgico por tanto se da de la paroscopia en blanco el paciente sube a reanimación y tiene una evolución tórpida el cuarto día postoperatorio persiste con uso escéptico y distrés respiratorio además empieza con una fibrilación auricular que no se consigue revertir a ritmo sinusal tras tres intentos de cardioversión eléctrica analíticamente sigue empeorando y nos reunimos los anestesistas y los cirujanos y valoramos con los radiólogos la opción de realizar un tag de abdomen puesto que la paroscopia del día previo fue en blanco se realiza un tag abdominal en el que se observa extravasación del contraste oral a nivel de la línea de sutura craneal del reservorio gástrico y un derrame pleural bilateral con atlectasia de ambas bases pulmonares y pequeño derrame pericárdico en el transcurso en el que el paciente sube de rayos y se coloca un tubo de drenaje para entrenar el derrame pleural el paciente empieza a mejorar clínicamente y se estabiliza se decide por tanto una colocación de una endoprótesis esófago y ayunal como se observa en las imágenes que hay en la pantalla la evolución en rea es insidiosa es lenta y un poco tórpida el paciente requiere tracheotomía y ventilación mecánica y permanecer bastantes días en la rea pero finalmente es dado de alta planta posteriormente evoluciona de forma satisfactoria se resuelve la sepsis y conseguimos que tolere bien la dieta oral al mes de la cirugía se realiza una gastroscopia y se consigue la retirada de la endoprótesis por ausencia de evidencia de fuga y el sexto mes posoperatorio en consulta se realiza un tránsito en el que no se ve evidencia de extravasación del contraste oral pero dadas las imágenes se sospecha una fístula gastrogástrica por este motivo solicitamos una gastroscopia ambulatoria además del paciente en consulta nos comenta que está reganando peso y que está con molestias abdominales en la gastroscopia que se realiza el octavo mes posoperatorio se evidencia en la cara anterolateral del remanente gástrico una comunicación con el resto de cavidad gástrica que estaba excluida en la cirugía del bypass por tanto lo diagnostican de fístula gastrogástrica actualmente está pendiente de decisión terapéutica en cuanto en cuanto a la fístula gastrogástrica comentar que tiene una incidencia entre el 0 y el 6% su etiología es desconocida y hay que sospecharla en pacientes que empiezan con dolor abdominal y reganancia ponderal en cuanto a las causas de fracaso de la pérdida ponderal dentro de las causas quirúrgicas tenemos que descartar que hay que bueno que la técnica quirúrgica haya sido correcta que no hayamos dejado en la cirugía inicial un gran reservorio gástrico que suele darse normalmente a expensas del bolsón de la pared posterior y descartar también la fístula gastrogástrica pero no olvidarnos de que la causa más frecuente de que los pacientes no tengan una correcta pérdida de peso o empiecen a reganar tras la cirugía son las transgresiones dietéticas que hacen estos enfermos en cuanto al manejo de la fístula gastrogástrica hay dos tipos la fístula tipo 1 que se encuentra en la parte alta del reservorio gástrico a más de un centímetro de la anastomosis gastrogéunal y que la técnica que se recomienda hacer es un nuevo grapado del reservorio gástrico y del remanente que está excluido y hacer un aumentoplastia en cuanto a las fístulas de tipo 2 son fístulas que sean en la parte baja del reservorio como a menos de un centímetro de la anastomosis gastrogéunal y lo que se recomienda es una resección de la anastomosis gastrogéunal y realizar una nueva anastomosis como resumen recordar que estas fístulas son infrecuentes el diagnóstico es difícil y hay que descartarlas siempre ante una reganancia ponderal tras una cirugía bariátrica y el tratamiento definitivo es la cirugía Bueno pues muchas gracias Julia la verdad que es otro caso tipo de las complicaciones que puede tener el bypass en este caso la fístula gastrogástrica en principio como tú muy bien dices la mayoría de las veces el diagnóstico es porque el paciente presenta una reganancia ponderal aunque el caso clínico que tú has presentado pues ya tenía problemas en el posoperatorio inmediato que es lo que llama la atención de este caso lógicamente el tratamiento es la cirugía pero aparte de hacer como tú has dicho en las fístulas tipo 1 una nueva separación del reservorio a veces también se puede hacer una fundectomía quitar la parte del fondo a la que normalmente se une el reservorio gástrico la verdad que también es difícil diagnóstico porque hay que sospecharla evidentemente hay que sospecharla cuando la sospechamos pues cuando tenemos un paciente que hemos operado de cirugía bariátrica que tiene un bypass gástrico normalmente como en este caso no que es muy precoz pero normalmente suelen ser pacientes que llevan ya largo tiempo intervenidos y bueno cuando tienen ganancia ponderal y en principio una de las pruebas diagnósticas en ese tipo de pacientes a largo plazo pues suele se puede utilizar es el el eje de ¿no? el estudio es o gastroedudinal en donde se puede ver esa comunicación en principio bueno pues evidentemente me parece que el manejo que habéis hecho del paciente pues en principio es correcto y sobre todo porque se trataba de un problema agudo que posiblemente lo que tuvo es una dehiscencia que se solucionó y después curó con una fístula gastrográstica yo quería comentar una cosa de la complicación aguda postoperatoria que me ha llamado la atención y me gustaría remencionar una frase del doctor que cuando el pulmón llora es que hay un problema abdominal y entonces el derrame plural izquierdo casi es patoneumónico de una complicación abdominal previa sobre todo cuando hace una laparotomía media que no ve la fuga que aunque no la veas hay que insistir al anestesiólogo que reviente el pouch que intente sacar toda su fuerza para ver si somos capaces de ver esta fuga y que al final la tienen que rediagnosticar el día siguiente pero bueno ya la habían drenado entonces yo creo que no va a estar hay que tener una alta sospecha y eso sí que es importante yo creo porque son pacientes que bueno este chico porque era joven pues tiró para adelante pero sí que es verdad que es muy importante pues tener un alto grado de sospecha sobre todo cuando hay un derrame plural y el enfermo ya ves que no va bien y de la fístula crónica lo que ha comentado la doctora Mayo yo creo que es totalmente acertado no sabes nunca cuándo te aparecerá pero sí que su tratamiento puede ser tal como se ha mencionado de cuando el pulmón llora algo pasa en el abdomen porque realmente pues esto es extrapolable a las fugas precoces una gastrointestinética lógicamente totalmente sí esto lo repetía siempre el doctor Masdebay aparece un derrame plural y eso nos debe hacer sospechar que lógicamente si hay una cirugía anterior pues la causa sea quirúrgica totalmente feliz muy bien muy bien el caso bueno pues Rafael seguimos ¿no? seguimos con Julia que igualmente nos iba a presentar un caso con una persona química también bastante peculiar igualmente nos parecía muy interesante y el que podíamos aprender Julia nos iba a hablar de una fístula del pie de asa vale bueno vamos a presentar el siguiente caso os comento se trata de una mujer de 60 años que acudió por dolor abdominal su DMZ actual es de 29 tiene un antecedente de un bypass gástrico robótico realizado hace 6 años y es una fumadora importante así como como datos de interés entonces en urgencias nos relata que es un dolor abdominal de 48 horas de evolución durante su estancia en urgencias es persistente y tiene signos de irritación peritoneal la tensión es 110-60 y la frecuencia cardíaca es de 100 es decir está ligeramente taquicárdica también tiene una febrícula 37 y medio y está sudorosa en el momento de la exploración bajo este contexto decidimos solicitar taca abdominal urgente que viene de burbujas de neumoperitoneo diframático sugestivas de perforación de vista de la hueca la atitud de la pedótica es valorada por cirugía general y se indica una laparoscopia exploradora os voy a poner el vídeo de la cirugía ahí lo tenéis en el vídeo se ve cómo se explora la cavidad por vía laparoscópica y se encuentra una úlcera perforada a nivel de la anastomosis gastroidinal hay poquito líquido libre en cavidad y una vez bien delimitada nos permite realizar una sutura simple con liquides de 3 ceros es lo que estáis lo que estáis viendo en pantalla lavamos abundantemente la cavidad no se considera necesaria en este momento la colocación ni de sonda nasogástrica ni de drenaje en ese momento debido al escaso líquido libre que había ahí lo tenemos entonces estos son los hallazgos que hemos descrito en la cirugía y el posoperatorio es favorable nos permite reiniciar líquidos a las 48 horas y la evolución es buena y es de la alta al cuarto día posoperatorio entonces la úlcera marginal tras un bypass gástrico con unas pinceladas de la patología la forma de presentación típica puede ser pues tanto con dolor pirosis náuseas o disfagia los factores de riesgo más importantes son el tabaquismo y los antiinflamatorios sin ninguna duda y ya en otro en segundo plano también el helicobacter pylori un que existe un gran push gástrico la diabetes y entre otros la necesidad de erradicación del helicobacter pylori que es una pregunta frecuente en los obesos candidatos a cirugía es controvertido puede ser beneficioso sobre todo cuando se va a ver una reconstrucción en Iderrux porque gran parte del estómago va a ser inaccesible a la endoscopia ahora tras la cirugía y sabéis que bueno tiene riesgo de malignización y a favor de la erradicación en estos pacientes que disminuye el riesgo de lesiones pépticas en la zona de la gastro y hay una estomía en el bypass gástrico que sabéis que es más frecuentemente en la zona de la anastomosis gastro y las posibles complicaciones de la úlcera pueden ser la perforación como el caso que hemos visto en el vídeo el sangrado la estenosis y la malignización estas son las pinceladas así de la úlcera no sé qué opináis del caso bueno Julián muy bien el caso la verdad que además del vídeo está muy bien se ha visto bien gracias a Dios después de los problemas técnicos pero muy bien bueno en principio como tú has dicho las causas más frecuentes de la úlcera marginal en el bypass gástrico pues suelen ser fundamentalmente el tabaco por eso en los protocolos de cirugía bariátrica los pacientes hay que insistirles muy bien en que no fumen y en caso de que sean fumadores pertinaces pues a lo mejor no estaría indicado el bypass ¿vale? por otro lado como has dicho también hay una cosa en la que tú has puesto que es controvertido lo del ecobacter pylori yo pienso y desde luego nuestro protocolo forma parte del protocolo nosotros cuando el paciente viene a la consulta en nuestro caso pues ya viene estudiado por endocrino ya endocrino le ha pedido todo el protocolo y dentro de ello está el elicobacter pylori porque cuando nosotros lo vamos a ver es cuando decidimos si el paciente se va a hacer un bypass o si se va a hacer una gastrointestinia vertical en función de los parámetros que nos identifiquemos en el protocolo pero yo pienso que es también una de las causas de esta úlcera marginal y que bueno que a lo mejor también debe de protocolizarse su erradicación siempre que se vaya a hacer por supuesto un bypass gástrico ¿vale? en cuanto al manejo de la perforación pues me parece correcto es exactamente igual que una perforación de una úlcera gástrica normal ¿vale? en principio y bueno pues que hay que tenerlo en cuenta y además que los síntomas fundamentalmente son los mismos el dolor abdominal pero siempre sospecharlo en un paciente que venga intervenido de una cirugía bariátrica con un bypass gástrico y ya si es fumador pues nos lo está poniendo en bandeja ¿eh? el manejo me ha parecido correcto lógicamente si hay más líquido pues hay que dejar un drenaje yo lo de la sonda nasogástrica pues no lo veo tan claro sobre todo en el caso del bypass pero bueno no la dejaría hubiera hecho exactamente lo mismo que habéis hecho vosotros y me ha parecido un manejo muy muy correcto ¿vale? Yo creo que también lo que hice es resistirse a la tentación de si no está familiarizado con esta cirugía ¿no? la pregunta dice oye ¿qué hago con esto? ¿no? el paciente ¿tengo que rehacerlo? ¿tengo que solucionar el problema o qué hago? ¿no? es quedarse con el mensaje como lo has comentado ¿no? tratarlo como una perforación solucionar el problema y el paciente pues más adelante se seguirá se estudiará y se tratará de ver la causa ¿no? el que no se dedica al tema o eres un cirujano o estás haciendo guardia y te llega a este paciente puede surgir esa duda ¿no? Hombre yo pienso que en este momento hay que actuar exactamente igual que se actuaría en una una perforación una perforación de una úlcera gástrica normal o sea el cierre el drenaje por supuesto si hace falta se pone y luego ya el paciente cuando esté bien se revisará o se remitirá a la unidad de cirugía bariátrica donde ya se haya intervenido aquí meterse en una urgencia de un perforado a rehacer un reservorio a mí no me parece lo más apropiado ¿no? se hace un cierre simple y si hay epiplón se le pone y es lo que yo pienso que hay que hacer Sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo Mariano una cosa es la urgencia aguda que mostrar los factores el pylori el tabaco también los hilos a veces se usaba antes mucho prolene y este prolene se ha comportado muchas veces como un cuerpo extraño sobre la sanastomosis lo otro es el urbus que diagnosticas en el postoperatorio por un dolor que no que se perpetúa en el paciente que reconsulta y que hay que sospechar la reconfección de una anastomosis con resección del urbus yo creo que son dos escenarios diferentes el manejo para mí ha estado muy bien muy bien planteado muy simple en el postoperatorio ojo que no se produzca anestenosis en este sentido y pensar que es una bomba relojería para que pueda volver a pasar y este es importante no añadiría nada más de todo lo que he oído al contrario felicidades por el caso presentado y la manera como se ha presentado muchas gracias Ramón la verdad que hasta ahora la sesión está siendo bastante interactiva dinámica y vamos a continuar aprendiendo ahora venimos con Julia ¿cierto? no ahora llego yo termino yo con el último caso vale perfecto vale comienza entonces este va a ser ya el último caso es una mujer de 60 años que acudió urgencias por dolor abdominal su IMC en este momento es de 32 tiene un antecedente de un bypass gástrico abierto hace años y se le realizó una dermolipectomía entonces nos relata que es un dolor abdominal de 3 días de evolución que ha ido en aumento a la exploración en ese momento se ha llegado a ausencias el abdomen es blando y depresible y presenta dolor difuso sin defensa ausencia de deposiciones en este periodo y tiene una sensación nauseosa con 11.000 leucos en la analítica y una PCR de 20 entonces se decide pedir una prueba radiológica o una radiografía de abdomen en el que se observa un luminograma en específico sin signos aparentes de obstrucción sin neumopiritoneo pero durante su estancia en urgencia mientras está en observación se observa un empeoramiento del dolor abdominal entonces en este no, acaba de ocurrir un pequeño spoiler se veis al cirujano de guardia y lo que se indica en este momento a pesar de del luminograma en específico y demás por el empeoramiento de dolor abdominal en este tipo de paciente se indica una laparoscopia exploradora con los hallazgos que vamos a ver en el siguiente vídeo esta es nuestra paciente y en el vídeo lo que podemos ver es que se evidencian las asas intestinales de intestino delgado congestivas con signos de sufrimiento y adherencias a la parotomía previa y entre asas se van liberando cuidadosamente como se influye en este síndrome adherencial pues que el antecedente sea de un bypass gástrico por vía a la parotómica en esta cirugía también se revisa se revisa el pie de asa y se comprueba también el asa alimentaria que en este caso es transmesocólica ahí veis como se va despegando cuidadosamente todas las adherencias con cuidado porque con el estado de friabilidad de las asas se pueden producir deserosamientos en principio es una cirugía compleja y que requiere pues una visión exhaustiva de todo el paquete intestinal luego también vamos a mencionar tipos de hernias que pueden ocurrir en este caso y defectos herniarios que debemos que debemos explorar como la posible hernia de Peterson o la hernia transmesocólica como puede ser en nuestro caso entonces finaliza la cirugía simplemente se realiza una desiolisis no se objetiva ningún defecto herniario en esta cirugía el postoperatorio es favorable y se va de alta a los dos días sin mayores incidencias ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar de este caso? para empezar recordar así rápido que en cualquier paciente a pesar de que tenga el antecedente de un bypass hay que descartar pues hernia de perincarcelada o estrangulada no vamos a dejar de explorar los edificios pues inmunoplorales umbilicales o las puertas de acceso y luego así específicamente la obstrucción transunai de RUX puede cursar con o sin vómitos y con o sin niveles hidrolares en la radiología simple puede aparecer en cualquier momento después de la cirugía y sí que es cierto que habitualmente se manifiestan meses o años después de la pérdida significativa de peso y este comportamiento especial se explica porque el ASA en IDRUS crea segmentos intestinales excluidos que al perderse la continuidad del tracto digestivo se pueden obstruir por cualquier motivo y rápidamente distenderse y perforarse debido a que es un sistema cerrado la zapato biopancrática por ejemplo si se distiende pues puede causar sin vómitos por el sistema cerrado como decimos y puede ser letal en horas y no sospecharlo porque la radiología por simple por ejemplo puede ser específica y no hay vómitos también aparte debido al montaje que tienen estos pacientes hay que descartar hernias internas por eso se decide por estos datos realizar una actitud tan agresiva con esta paciente y realizar el alaparoscopio exploradora a pesar de que los datos hayan sido de poca gravedad en nuestro caso hay tres defectos clásicos que se pueden dar que son la hernia mesocólica o trasmesocólica la hernia de Petersen que ya sabéis que es el espacio que queda detrás de las ascendidas al compartimento supramesocólico queda un espacio por el que si se nos cuela un asa se denomina hernia de Petersen y el defecto mesentérico pues que se crea cuando se hace una anastomosis enteroentérica la cirugía también deciros bueno lo que hemos hablado que es compleja las asas pueden estar distendidas y a veces es difícil saber si la reconstrucción si no tenemos de antemano si es antecólica o trasmesocólica en el lugar de la antecólica sospecharemos más una hernia de Petersen y si es trasmesocólica pues sospecharemos una hernia trasmesocólica a veces eso cuando pierden peso los pacientes al perderse los planos grasos y demás es cuando ocurren este tipo de este tipo de herniaciones y muchos incluso pues interrogándolos en las consultas o en los seguimientos nos cuentan pues dolores crónicos o episodios de cólicos que a veces ya van avisando y son episodios de encarcelación que pueden pasar inadvertidos luego siempre existirá la bueno siempre existe la la controversia sobre si cerrar los ojales en la cirugía del bypass o no así a priori se asume que cerrarlos podría prevenir la aparición de estas de estas hernias entonces sí que eso a lo mejor nos da lugar a un buen punto para discusión ahora no sé qué opináis el resto bueno en principio felicitarte Julián de nuevo bueno yo bueno estoy de acuerdo con el manejo que se ha hecho este paciente lógicamente es verdad que hay que tenerlas presentes normalmente en la clínica de estos pacientes es una clínica alarbada suelen ser dolores crónicos que aparecen que incursan de tipo cólico y luego hay que sospecharla siempre de los pacientes que tengan un bypass yo sí soy defensora del cierre de los orificios mesentéricos tanto del Peterson como del Meso yo soy defensora aunque sí es verdad que lo que tú has dicho es cierto que lógicamente esto suele aparecer con el tiempo cuando el paciente pierde peso ¿vale? lo que no sé yo Rafael si seguimos con el último caso y luego comentamos todo ¿o cómo lo hacemos? vale yo creo que para que nos dé tiempo de presentar todos los casos claro eso porque queda el último caso de Julia que nos va a hablar también de otra complicación del bypass que tampoco es frecuente y que creo que es muy interesante y que no debe de quedarse ahí así que Julia cuando quieras gracias bueno pues por último para finalizar ya el webinar voy a exponer este caso que se trata de una mujer de 51 años con antecedentes de hipertensión y diabetes y un IMC de 46,5 cuando consulta en cirugía bariátrica se hace un estudio preparatorio en el que no se encuentra ninguna contraindicación para la cirugía y se propone para realizar un bypass gástrico el cuarto día posoperatorio comunica incidencia la paciente presenta infección de la herida quirúrgica que se maneja con antibioterapia empírica y drenaje de la herida además se toman cultivos de la misma la evolución es buena hasta que el decimo día posoperatorio nos avisa la enfermera porque le parece que el débito de la herida cambia a ser purulento a un tinte bilioso del que se toma una muestra y se ve que tiene una milasa de 19.000 se solicita un TAC abdominal urgente en el que nos dicen los radiólogos que lo que observan son los cambios posquirúrgicos del bypass y se aprecian trayectos fistulos en la pared abdominal antrolateral izquierda que se aproxima al pie de ASA ante el diagnóstico de sospecha de una fístula del pie de ASA enterocutánea se inicia un manejo conservador de la estabilidad clínica de la paciente y en las analíticas iniciamos antibioterapia de amplio espectro que luego dirigiremos según los cultivos nutrición parenteral y además a pesar de ser una fístula de bajo grado se inicia tratamiento con sandostatín en cuanto a la evolución posterior es favorable se produce encierra de la fístula y resolución de la infección de la herida y conseguimos reintroducir la dieta oral a líquidos el quinto día y dieta pobre en residuos el octavo día posoperatorio en cuanto a la fístula en cuanto a la fístula perdón en cuanto a la fístula aguda precoz del bypass es una complicación grave que tiene una alta mortalidad de en torno al 12% 37% y es menos frecuente que en el slip lo único que es importante a su mortalidad que hagamos un diagnóstico precoz en este caso nos vamos a centrar en la fístula del pie de ASA que en frecuencia es la menos frecuente del resto pero sí que es la que presenta una mayor mortalidad en cuanto a la fístula del pie de ASA para el diagnóstico no podemos hacer una gastroscopia porque queda muy lejano y el endoscopista no llega a esa zona y se puede plantear un escáner abdominal con contraste oral intravenoso como signos que pueden aparecer en el escáner podemos apreciar burbujas de aire cercanas al pie de ASA que veamos colecciones perianastomóticas o fuga del contraste oral en cuanto al manejo siempre hay que evaluar la estabilidad clínica del paciente el débito de las fístulas si es posible si son de alto o bajo débito y descartar una obstrucción distalada en la anastomosis que sea la que está produciendo como hablábamos del SLID un aumento de la presión en la zona y que sea el causante de que se produzca una adicencia en este nivel hay que controlar la sepsis con antibioterapia y fluidoterapia proponer una nutrición parenteral o enteral en caso de que sea posible y controlar la fuga siempre asegurando un drenaje adecuado de la fuga y si hay una mala evolución plantear la reintervención por tanto como resumen la fístula del pie de ASA es infrecuente pero sí que presenta una alta morbi-mortalidad y debemos sospecharlas el diagnóstico es difícil y lo más importante es controlar la sepsis Bueno, Julián Sí, Marían Venga, habla tú Ramón que yo he hablado ya mucho No, no, no ya he escuchado todo yo sí que me gustaría comentar el caso empieza con una fístula a través de una herida quirúrgica nosotros hemos tenido una fístula del ASA alimentaria porque generalmente cae sobre el trocar óptico o el trocar de la derecha y hace un pinzamiento lateral y al principio se confunde en lo que es pus con el batido y al cabo de unos días en la consulta pues ves que hay un pinzamiento lateral del ASA alimentaria nosotros somos muy partidarios en el postoperatorio inmediato de reoperar las fístulas y sobre todo si son del pie de ASA debidas tal vez a un punto inadvertido en un paciente muy metabólico con ASAS muy filiformes muy delicadas en el que se hace un pinzamiento lateral tal vez con una pinza sin querer y se corta un poco del ASA queda inadvertido y esto provoca una fístula yo creo que el tratamiento no hay que descartar la cirugía revisional en el sentido en el postoperatorio inmediato agudo y el resto de cosas lógicamente también tenerlas en cuenta en el paciente bueno yo en principio más o menos iba a comentar lo mismo que yo pienso que en este caso si se ha confirmado la fístula pues lógicamente hay que hay que revisarla pero bueno si la fístula lo que sí es verdad que en este caso se ha presentado como una infección de sitio quirúrgico y no tenía repercusión intradominal hombre es un bypass no es la infección en cuanto al diagnóstico pues es verdad que un tránsito y eso no que normalmente se hacen con un TAC y como siempre en los pacientes una cosa clara que le debe de quedar a toda la gente que se ha conectado hoy que no se dedique a la cirugía bariátrica vale y a los que se dedican también que cualquier paciente obeso que viene a urgencias con una clínica de tachicardia de dolor abdominal o de sepsis la primera prueba que hay que realizarle sí o sí es un TAC abdominal no vale hacerle una ecografía no vale hacerle otras cosas lo primero y lo que nos va a llevar a un diagnóstico mucho más seguro de lo que le puede estar pasando es el TAC abdominal vale y esto pues lo demuestro otra vez más con doble contraste y además sin las sospechas de pístula del pie de asa darle mucho contraste y esperar unos buenos minutos para ver si la podemos hallar o visualizar no es muy casual que esta pístula saliera por una herida o sea realmente igual no se cerrarán los trocars esto es discutible pero se acomoda ahí y puede dar algún problema y como estaba drenada a través de la herida quirúrgica por el propio trocar en chimenea pues no llegó a hacer la peritonitis difusa que también es la fisiopatología de por qué no hace una peritonitis pero si tienes una pístula intraabdominal realmente el enfermo hay que revisarlo no tengo la menor duda realmente de acuerdo porque en este caso lo que tú dices al salir a través de la cierta posiblemente eso le salvó de la periperita exactamente sí fue un caso muy interesante este y el previo muy interesantes y muy bien presentados también no sé si Rafael si hay comentarios en el chat vamos a aprovechar si acabamos a la 20 22 así vamos bien de tiempo porque como sabemos este es un canal que lo continúan utilizando ahora las 7 tenemos unas preguntas interesantes que yo quiero lanzar que hablaban sobre el primer caso porque si se consideraba el primer caso de la fístula después del sleep que se revisó en la cirugía y no se colocó un drenaje percutáneo que por qué no se valoró como yo creo esto ya lo respondieron que dijeron fue decisión del equipo quirúrgico es tan válido la cirugía como el drenaje percutáneo y el momento y los medios que tengas pues también te llevarán a tomar esa decisión no sé qué les parece y luego una pregunta una pregunta interesante es la del y siempre tenemos la duda todos los ciruganos entre el paciente que sangre el angiotá que hago lo pido no lo pido me dar información o no igualmente lo voy a operar qué creen de esto una opinión en general yo bueno esta es fácil no sé si la quiere hasta responder Julia o Julián no sé yo creo que es mandatorio porque te puede sorprender que te puede sangrar una intercostal que tiene un sangrado intraabdominal y es embolizable te puede sangrar una epigástrica y es embolizable de manera que te dará información del resto de hematoma que va a quedar y tú lo valorarás si eso es mejor solucionarlo porque lo vas a drenar incluso con un paciente embolizado porque se ha podido embolizar porque el origen del sangrado precisamente no era ni la gastroepiploica ni la línea de grapas o si no te replanteas la relapaloscopía o la contemporización si el TAC soluciona con lo cual el TAC no solo es diagnóstico podría ser incluso desde mi punto de vista nos lo ha demostrado terapéutico bueno yo estoy de acuerdo contigo Ramón lo que pasa es que también habrá que ver la disponibilidad que tiene eso seguro eso seguro sí ahora la sospecha clínica tiene que ser muy alta o sea yo creo que ese enfermo al final se taquicardiza la primera hemoglobina no sale la segunda ya sale pero un enfermo que está hipotenso y taquicárdico es que ya ha sangrado bastante de alguna manera bueno hay que sospecharlo sí sí y en la otra pregunta que decía Rafael de lo de por qué no hacer un drenaje percutáneo pues también yo lo veo que depende de la disponibilidad porque por ejemplo nosotros en mi hospital tenemos radiólogo intervencionista pero no hacen guardias entonces claro pues si el paciente te viene a las 4 de la mañana y se pone malo pues no puedes hacer un drenaje percutáneo tienes que operarle o a veces nosotros sabemos que tiene una colección el paciente está estable se le pone su antibiótico y al día siguiente se contacta con el servicio de radiología intervencionista y se le hace el drenaje y no lo operamos depende también de la situación y de lo que cada uno tenga disponible en ese momento lo que está claro que en una fuga lo que hay que hacer si hay una colección drenarla como sea y en el tiempo que se pueda y luego pues poner un estén que es lo que normalmente se hace en la mayoría de los casos yo vi ahí una pregunta del ESO-Sponge he visto a alguien que ha preguntado es una buena pregunta en fugas la verdad que la mayoría de las que hemos tratado se han resuelto pues con el manejo que hemos comentado pero sí es verdad que en la unidad de color rectal de mi hospital lo han utilizado alguna vez en deistencia de anastomosis en cáncer con el rectal y la verdad que el resultado no ha sido bueno yo no sé si tú tienes más experiencia en eso Ramón bueno conozco el dispositivo y algunas de las líneas que lo han demostrado Donatelli de París por ejemplo ha hecho algunas publicaciones nosotros lo probamos una vez y la verdad es que lo que conseguimos es hacer un poco el agujero más grande entonces otro aspecto de la endoscopia aparte del estén abría el endosponge con la idea de poner un endosponge que se iría teniendo que recambiar y que iría conectado fuera para hacer un sellado a modo de back de la zona la otra cosa que nos pueden ayudar es la colocación de un doble pigtail un pigtail hacia la cavidad es decir fuera del sleeve y uno dentro del sleeve con la idea de drenar el intraabdominal dentro del sleeve y la otra es la septoplastia vertical en el eje de la curvatura mayor de la línea de grapas para convertir la piógena en una parte del sleeve y que drene con facilidad y que no quede ahí coleccionado la septoplastia vertical el endosponge yo creo que es más anecdótico dentro del porcentaje de tratamientos que se han hecho de fístula en el mundo y son pequeñas publicaciones que van apareciendo como nuevos dispositivos y terapias endoscópicas a tener con mucha cautela es igual que poner clips de obesco o dar puntos con el Apolo todo esto es bueno es lo que decimos bueno es probar pero realmente los resultados son muy controvertidos desafortunadamente gracias de verdad por sus comentarios un poco antes de terminar yo quiero dar las gracias a Marían a Ramón a Julia y Julián por haberse tomado el tiempo por estar aquí con nosotros es muy importante yo creo que le dan vida y hacen que este proyecto sea muy interesante son las personas y los cirujanos que participan ver el panel y ver de dónde estamos trabajando todos sitios diferentes y para hacer esta sesión de verdad que es algo que se valora mucho y se los agradecemos antes de despedirme quisiera decirle a Julián y a Julia antes de darle el paso a Carlos que digan que le dirían a cualquier residente como el mensaje final de estar ante un paciente bariátrico es un paciente normal o es un paciente que hay que mirarlo con mucho cuidado unas breves palabras de ambos claro yo opino que a pesar de que tenemos que tener en mente que el paciente pues obeso o ex obeso en muchos casos tiene muchas veces las mismas indicaciones que el resto que tiene sus particularidades y que no no las tenemos que olvidar eso está claro y a veces incluso los montajes que tiene que si derruso bypass a veces no no los tenemos claros en ese momento y por eso quizás haya que darles un vistazo extra la verdad hay que tener cuidado yo opino igual que que Julián como resi pequeña que ha hecho guardias ya de bueno de mayor de ir a valorar inicialmente un paciente de cirugía bariátrica que se complica la taquicardia que no se os olvide nunca porque al paciente no le duele la tripa o la exploración con el panículo adiposo es muy compleja no tiene por qué dolerle y la analítica así que es verdad que hay veces que tú te fías ciegamente y puede no mostrar ningún dato de alarma y el paciente ponerse malo muy rápido así que nada simplemente estar alerta y como decía Marian intentar hacer el escáner para diagnosticar y apoyaros también en el equipo de anestesia reanimación y nada más que no les tengáis miedo pero estar alerta sí el super obeso complicado la verdad es que es que impone gracias chicos quisiera igualmente escuchar unas palabras de Marian y de Ramón antes de Carlos lo siento Carlos bueno pues primero para mí ha sido un placer he disfrutado mucho la verdad que los casos me han parecido muy interesantes y lógicamente pues yo pienso que cada vez se están operando más obesos y que van a ser más frecuentes las urgencias y que evidentemente los residentes deben de tener y no solo los residentes sino los adjuntos deben de prepararse para manejar de forma inicial a estos pacientes no hay que tenerles miedo pero bueno como me dijo a mí un profesor no se diagnostica lo que no se sabe pues lógicamente este tipo de formación lo que permite es dar a conocer un tipo de urgencias en un determinado tipo de paciente que nos pueden hacer llegar a que los podamos tratar de la mejor manera y de la forma más adecuada o sea que a mí me parece felicitaros por esta iniciativa agradeceros mucho el que hayáis contado con la sección de obesidad y conmigo y bueno que ha sido un placer y que esperemos que estos eventos pues se puedan hacer presenciales más adelante yo creo que sí que nos veremos todos y muchísimas gracias yo no quisiera alargarme mucho pero agradecer la amable invitación felicitar realmente a Julián y Julia y a la doctora Mayo por todos los comentarios que se han hecho y creo que hemos pasado un rato agradable hablando de esta complejidad que pueden tener estos enfermos tan específicos del contexto agudo y crónico y animaros como dicen a estudiar mucho tenéis muchas herramientas para estudiar y aprovechar durante la residencia también de ir a algún centro donde podáis ver un poco más de obesidad de la que algunos de ustedes igual no tengan acceso habitualmente porque los pacientes aunque sean de su provincia o de su zona también se desplazan a buscar estas cirugías y luego los pueden encontrar en su zona enhorabuena por la iniciativa Raja por la moderación Carlos por toda la organización que sé que es dura y ya llevas ya no digo meses ya más de un año y ha sido un placer de verdad la amable invitación y estamos a disposición de todos ustedes muchas gracias gracias a todos vosotros soy consciente de todo lo que habéis currado para brindarnos la gran sesión que habéis hecho hoy felicito a Julia y a Julián por la valentía de presentar las complicaciones siempre es muy bonito presentar lo bien que lo hacemos pero cuando hay complicaciones recogerlo y presentarlo en un foro bien siendo ya R's grandes ya lo habéis hecho genial gracias a los expertos que están hoy con nosotros y ya solo para terminar os comparto mi pantalla un momento 30 segundos y nos vamos esto es lo que hemos tenido hoy media hora no os olvidéis que hay el coloquio precongreso de la reunión nacional de cirugía el último de los cuatro que se han hecho y hablará sobre liderazgo en cirugía os he dejado en el chat el link para inscripción todavía podéis inscribiros y participar la próxima semana por fin vuelve la presencialidad y nos vemos en A Coruña todos los que podamos estar a pasar un buen rato a hablar de cirugía y a reunirnos entre amigos como tanto tantas ganas tenemos y dentro de 15 días hablaremos del manejo quirúrgico de las complicaciones de la CPR volvemos a la virtualidad después de haberlo pasado bien en el congreso un abrazo a todos y muchas gracias otra vez hasta luego muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego un placer bueno me voy gracias 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 por ver el video